Gracias, señora presidenta. Señora ministra, señora Calviño, señorías, señores de la Torre, en un país serio, cuando un diputado se sube a hablar de MIFID II, debería hablar de MIFID II y no del diésel, básicamente porque me hubiera gustado saber cuál es la posición de Ciudadanos con respecto a la iniciativa, pero se ve que ustedes aplican el criterio del país serio para según le conviene. En cualquier caso, señora Calviño nos trae hoy la convalidación de un real decreto ley que transpone parte de la directiva 2014-65, que parcialmente ya estaba convalidado por un real decreto ley que también trajo en extremis el señor de Guindos, que supo ver con anticipación el hundimiento del Partido Popular y se marchó antes de que le pillara en el camino, y que trajo un real decreto ley que, con ser importante, no recogía la parte más sustantiva de la transposición de la directiva, que es la que hoy nos trae usted al Congreso. Además, se daba la situación surrealista de que la Comisión Nacional de Mercado de Valores ya venía aprobando reglamentos sobre la base de la directiva sin tener sustento en la cobertura jurídica nacional. Así que, de manera, en la medida en que este real decreto ley viene a cubrir algunas de esas lagunas, pues nos parece que es bienvenido, sobre todo porque incorpora o trata de incorporar al ordenamiento nacional cuestiones que deberían poner coto a algunas de las prácticas financieras que dieron lugar a la pasada crisis que venimos sufriendo. Hace o trata de hacer más seguros y transparentes los mercados, trata de restaurar la confianza por parte de los inversores en sus gestores, trata de llevar los intercambios de mercados no regulados a mercados regulados y aumenta la capacidad supervisora de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Nos sorprende el porqué el Partido Popular no aprobó el conjunto de la directiva cuando hizo la transposición parcial de la primera directiva. Solo nos cabe plantear en términos de hipótesis que es una directiva que no gusta a los mercados y a los operadores financieros, porque aumenta la complejidad del proceso y, sobre todo, porque aumenta los costes de las operaciones. Aunque, evidentemente, nunca aluden a la principal razón que está detrás de la directiva y es el tratar de evitar que pudieran volver a hacer y acometer los mismos atropellos y realizar las mismas prácticas en sus procesos de capitalización y de recapitalización que dieron lugar a la crisis financiera. Y que, en el caso concreto de preferentes y de obligaciones subordinadas, subordinadas arruinaron a más de 700.000 familias en este país. Si esto sirve para evitar aquello, a futuro, pues bienvenido sea. Sin embargo, hay distintos puntos de disconformidad con este Real Decreto-Ley que le tenemos que trasladar. El primero, ustedes redividen a Romanones cuando hacen un abuso excesivo de la remisión a reglamento de cuestiones que son fundamentales. Hagan ustedes, ya sabe usted lo que decía Romanones, hagan ustedes las leyes que ya me encargo yo de los reglamentos. Pues aquí está el ejemplo práctico de lo que Romanones decía. Es más, en la disposición general tercera, hacen casi una excusatio non petita diciendo hacemos la traslación a norma de lo mínimo posible y al reglamento de la mayor parte. Dejan sin regular cuestiones muy delicadas. La provisión de incentivos o retrocesiones, donde hay una en concreto que la banca y el sistema financiero está especialmente preocupada porque no se produzca y, sin embargo, ustedes la remiten a reglamento y no la recogen ya de forma cerrada en el texto legal. La cuestión de la obligación de grabación de conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas, siendo un contenido tan sensible, tampoco aparece recogido en el texto legal. El deber de información, el deber general de información a los clientes. Es decir, todo aquello que ha permitido en el pasado la estafa directa o indirecta a los inversores y ahorradores, también lo remiten a reglamento. Y la regulación de los conflictos de interés, como si fuera poca cosa como para remitirla al reglamento. Parece, señora ministra, me gustaría equivocarme, pero si no, usted me corrige, que ustedes están cumpliendo un simple trámite de forma acelerada y para evitar la sanción. Está bien, evitar la sanción está muy bien, pero hay cuestiones de fondo y de calado añadidas a las que no se recogen o no se remiten al reglamento que nos parecen que deberían estar presentes en este decreto ley y que no lo están. Usted se remite, y el texto, mejor dicho, se remite en todo momento a la protección de los mercados y olvida que la normativa europea sobre regulación de los mercados de valores desde el año 88 incluye específicamente y de forma explícita la protección de los derechos de los clientes. En el objeto, en el artículo 1, en el objeto del Real Decreto Ley no aparece esa remisión a la protección de los derechos de los clientes. En segundo lugar, no recoge la definición de cliente minorista y la que hace de cliente profesional es muy laxa. Cuando han sido precisamente los clientes minoristas, los principales afectados y, por lo tanto, tienen que ser objeto no solo de una mayor definición, sino de una protección agravada. En tercer lugar, ustedes siguen hablando de depósitos estructurados como si todo el mundo entendiera que es un depósito estructurado, como si todo el mundo entendiera asimilar a un depósito estructurado a un plazo, cuando usted sabe perfectamente que un depósito estructurado es un depósito más un derivado, que tiene riesgos que pueden llevar incluso a perder el capital invertido al inversor. En cuanto al deber general de información, usted, el Real Decreto Ley, remite a la buena voluntad de las instituciones financieras y que la información sea imparcial, clara y no engañosa. Estoy seguro de que las entidades que emitieron preferentes y subordinadas, en sus folletos la información era imparcial, clara y no engañosa desde su perspectiva. Y evitan, nuevamente, el que no se hable de la valoración y la aprobación previa de esos folletos por parte del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De manera que, a pesar de tener sentido de Estado y a pesar de tener sentido de la responsabilidad, como venimos demostrando en el pacto para sacar adelante los presupuestos para el próximo año, no podemos votar afirmativamente la convalidación de este Real Decreto Ley, porque nos parece entregarle un cheque en blanco dado el abuso al desarrollo reglamentario. Como tampoco queremos que la Comisión acabe imponiendo la multa a España por algo que el Partido Popular debió hacer en tiempo y forma en su momento, nos vamos a abstener, nos votaremos a favor de su convalidación como proyecto de ley y, en cualquier caso, usted no se preocupe que el Partido Popular y Ciudadanos le van a votar a favor y debería preguntarse por qué. Muchas gracias.